¡Muy buenas! Un saludo, ¿cómo estás? Mi nombre es Matiler Play y te doy la bienvenida a mi canal porque en el día de hoy te voy a mostrar un truco, una forma de subir rápidamente la estadística, la habilidad del tiro, ya que es muy importante tener la habilidad de tiro al máximo al 100% para acertar y disparar a la gente. ¿Ves? Yo lo tengo en raya y un poco, ¿vale? Vamos a intentar subirlo al 100%. Bien, para esto vas a necesitar la metralladora rotatoria que la tienes que comprar en una tienda de Ammunation y si la quieres comprar creo que son 50.000 y si no, tú tendrás que tener un amigo que te la facilite. Bien, ahora yo te estoy enseñando esta ubicación en el mapa, bien una autovía, bien otra autovía, a un lugar donde haya muchos vehículos para poder disparar a lo loco, ¿vale? A lo loco. Vamos a entrar en las actividades creadas por Rockstar y vamos a ir a misiones y vas a iniciar la misión de Scarmiento 3. ¿Por qué esta misión? Porque esta misión no tiene policía. Al no tener policía nadie va a venir a matarte, por lo tanto vas a poder disparar a lo loco sin que nadie te interrumpa. Bien, inicias esta misión, lo pones esto no importa, o ponlo como quieras, da igual, esto no importa. Yo voy a llenar todo, la munición, me voy a equipar con blindaje y voy a iniciar la misión ya, porque esta misión la puedes iniciar tú solo. No hay policía, no hay nadie que venga a matarte, por lo tanto solo se trata de disparar a lo loco con la escopeta rotatoria. Vamos allá. Me voy a colocar aquí, en la autovía estoy, elijo la metralladora rotatoria y ahora ante todo, mucho cuidado, debes de poner el menú táctil, el inventario y la munición, ¿vale? Si la metralladora rotatoria te la ha dado un compañero, un amigo que la tenía y te la ha tirado y la ha escogido, es importante que recargas la munición porque te quedarás sin ella, ¿vale? Muy importante. Si no recargas la munición, la pierdes. Hay que recargarla antes de que se acabe la munición. Si la has comprado, no tienes problema cuando se te acabe la recargas y punto. Bueno, pues vamos a empezar a darle candela aquí. ¡Al camión, venga! ¡Vamos! A tope ahí, a reventarlo todo. Atentos, tienes que estar muy atento a la munición, a las balas arriba, a la derecha, ¿vale? Mira cómo bajan. Baja muy rápido porque es una metralladora muy rápida. Estamos reventando todo, ¿ves? Antes de que se acabe, a recargar munición. Ahí está. Te sales otra vez y a seguir disparando a lo loco. Venga, a reventarlo todo. Contra más te suba la habilidad de tiro, más balas podrás comprar, ¿vale? Más munición podrás comprar. Como ves, baja muy rápidamente. Hay que volver a recargar. Que no se me olvida. Ahí está. Recargamos y a seguir. Venga, a reventarlo todo. Venga, otra vez ahí. Venga, dale. ¡Eh! ¡Eh! Pero si está muerto, ¿cómo me ha atropellado? Pero bueno, ¿esto qué pasa aquí? Venga, otra vez. ¡Bruf! Me voy a limpiar un poco el polvo. Venga. Ahí vamos. ¡Bruf! A tope. Otra vez me atropella. Pero si está muerto el tío. No me jodas. Venga, vamos. ¡Bruf! A reventarlo todo. Venga. Munición. Atento a la munición que tienes que recargar. No se te olvide. Ahí está. Inventario. Munición. Dale. A seguir. ¡Bruf! A reventar. Venga. Esto es terrible lo que reviente. Mira, mira, mira. ¡Bum! A tope, venga. Dale ahí. A tope con la cope. ¡Vamos! Atento a la munición. Hay que volver a recargar. No se me olvide. Irá. Perdamos. Hay que recargar. Ahí, ahí, ahí. Recargo. Venga. A seguir. A reventarlo todo. ¡Bum! Vaya el camión revento ahí. Atento a la munición. No te descuides demasiado, ¿eh? Que después de perder la ametralladora rotatoria. Ahí, a recargar. Venga, a recargar. Allá estamos otra vez. Vamos. Al camión este. ¡Bum! Como revienta esto. Sube el tiro que flipas aquí. Venga. Cuidado, cuidado. Venga, venga, venga. Dale ahí, dale, 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 dale. ¡Bum! Aquí no hay policía. Nadie viene a matarte. Es una misión donde tú puedes subir tiro y fuerza rápidamente. Vamos. Ya tengo un vídeo de cómo subir la fuerza, pero no obstante lo voy a subir otra vez con este personaje nuevo. El segundo personaje que me he creado. Personaje secundario de la cuenta. Habrá que subirle también la estilística de fuerza en el próximo vídeo. Ahora vamos a subir el tiro, que es lo más importante. Vamos a ver cómo vamos. Venga, hemos subido bien. Ya casi lo tenemos. Ya casi, casi lo tenemos. Venga, reventarlo todo. ¡Vamos, dale! ¡Bum! ¡Dale, venga! ¡Revienta esta tía! ¡Ueh! ¡Mierda! Me ha matado, macho. Hay que tener cuidado con esto, porque como veis, en la misión solo hay dos vidas. No se pueden perder las dos, ¿vale? Es importante tener cuidado con este detalle. Bueno, ahí veis, ya me ha subido la raya. Una rayita más. La tengo completa, ya tengo dos rayas de tiro. Habilidad de tiro al máximo, hay que conseguirlo al máximo. Bien, puesto que ya tengo dos rayitas, vamos a seguir con la destrucción. Esto es lo que tienes que hacer para conseguir el tiro al 100%. Ametralladora rotatoria, te la compras en Amunation, o que algún compañero te la tire y la recoges. Recargas munición y a seguir. ¡Vamos! Vamos a hacer otra vez aquí un poco de bola. Hay que dispararle a los tíos, a matarlos. Hay que disparar las ruedas para que los coches no avancen. Hay que hacer tapón. A reventar el coche. Vamos aquí, más rápido, venga. Vamos a hacer tapón, vamos a empezar a reventar coches, a las ruedas, ¿ves? Si tiras a las ruedas, los coches se paran. Reventamos todo. ¡Vamos, vamos! ¡Que se me han acogado las balas! Un método de pata, hay que recargar. Recargamos, cogemos la rotatoria y venga. Muy importante que si a ti no la has comprado, sino que te han dejado o te han tirado la herramienta a esta rotatoria, muy importante que no haga otras balas que te quedas sin ella. Deberías abandonar la misión, volver a otra vez a buscar la rotatoria y volver a iniciar la misión. Importante lo de las balas, no te descuides. Venga, vamos a seguir pinchando ruedas, reventando gente. Ahí está, se te pincha la rueda, los coches se paran. Ahí los bomberos. Ahí está, a las ruedas, a las ruedas, a los tíos. Venga, a reventar. Dale, ahí, dale, perico, dale al pico, dale, perico al pico, vamos, vamos. A recargar, venga, otra vez, dale que te pego, boom. Mira, ya, si te das cuenta, las balas ya las recargo a mil y pico, porque la estadística de tiro está subiendo muchísimo y ya puedo cada vez recargar más munición. Ya tengo dos mil, eh, me han atropellado los bomberos, tío. Buf, hay que separárselo aquí un poco, porque me atropella. Venga, vamos a seguir. Como viste, pude recargar ya dos mil balas, ya cada vez va subiendo más la estadística. Contra más sube la estadística de tiro, más balas puedes recargar, más dinero te va a costar, claro que sí, necesitas tener dinero para recargar. Como ves, reviento todo aquí. Mira, mira, ha recargado. Ves, ya tengo tres mil balas. Me separo de los bomberos, por si acaso me revientan otra vez. Tres mil balas ya tengo. Hay que disparar aquí, reventarlo todo. Dale, perico al pico, vamos a la cope, dándolo todo. Tres mil balas ya subieron a más, eh. Venga, dale ahí, bum, a revientarlo todo. Que me atropella, Dios, como vino, macho. Venga, venga, a por munición. Otras cuatro mil, ahora ya recargo cuatro mil, chaval, venga. Sale caro la munición, pero es la única forma de subir el tiro en muy poco tiempo. Más de media hora, no llegas a la hora ni a los 45 minutos haciendo esto, revientas todo y consigues tener el tiro al máximo. En muy poco tiempo. Vamos, dándole caña aquí, revientando. Quieto que me atropella este blanco otra vez. Vamos, importante no perder otra vida. Ahí hemos recargado. Diecisiete mil trescientos ochenta dólares. No es barata la munición, pero ya llegamos a seis mil balas. ¿Vale? Seis mil. Y reventando. Dios, como sale la gente ardiendo. Bestial. ¡Vamos! A ver ahora, como vamos aquí, mira, 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 hemos subido otra raya. Sí, señor. Tercera raya. En muy poco tiempo, ¿eh? Lo tengo acelerado, pero ya te digo que algo más de media hora no llega a tres cuartos de hora lo que he tardado en hacer todo esto y subir la estadística de tiro al cien por ciento. También lo puedes hacer con ayuda de un amigo, metiéndote en la tienda de ropa y disparando al amigo mientras se cambia de indumentaria. Pero si no tienes amigos y quieres hacerlo tú solo, la única forma es esta. Comprarte la ametralladora rotatoria. Venga, venga, que ya nos queda poco. Vamos a recargar. 22.120. Y ahora ya estamos en las 10.000 balas, ¿vale? 10.000 balas. Esto ya te olvidas de recargar. Vamos a reventar. Y ahora ya está. Ya lo tenemos. Hemos llegado al 100%. La última rayita. Ahí está. Muy bien. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero haberte ayudado con esto. Ahora lo único que tienes que hacer es ver cómo tengo la estadística de tiro al cien por cien. Tú también lo puedes conseguir fácil, solo, sin ayuda. Simplemente con la ametralladora rotatoria. Que dispara muchas balas, mucho tiro a la vez. Y ahora ya la opción es o acabas la misión, que tienes que ir a destruir estos vehículos. O te sales directamente. Ya te queda la estadística guardada. Espero que te suscribas a mi canal. Actives la campanita para no perderte mis vídeos. Espero verte en los próximos vídeos. Me despido. Mi nombre es Matiler Play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!